Aproximadamente a las 7.40 horas, como tú bien señalas, en Avenida Los Poetas se produjo un accidente en el tránsito donde participaron cuatro vehículos, en donde nuevamente tenemos que lamentar el fallecimiento de una de las conductoras de estos automóviles y se mantienen también asociados al mismo evento cinco personas lesionadas. Conforme también al trabajo que estamos realizando como comunidad especializada, estamos recopilando todos los antecedentes para poder determinar bajo qué circunstancias se produjo este accidente y poder señalar de la mejor forma posible tanto la dinámica como el informe técnico que evacuemos hacia la Fiscalía. En estas últimas horas hemos tenido un considerable aumento de accidentes donde hemos tenido que lamentar fallecimientos de personas. Nosotros como SIA y también como Carabineros mantenemos una preocupación constante y permanente en el tráfico, en el curso de las vías, en los usuarios de las vías, pero también ese trabajo tiene que verse asociado al comportamiento de los usuarios. Es importante que siempre se adopten las medidas de seguridad al momento de trasladarnos, ya sea manteniendo una distancia razonable y prudente respecto al vehículo que nos antecede, considerar las condiciones climáticas, que la visibilidad se encuentra limitada tanto por la niebla que se produce en horas de la mañana, como también la escarcha, lo que también no genera una adherencia óptima de los vehículos por los rebaladizos del terreno. Entonces siempre es importante maximizar las medidas de seguridad, respetar los límites de velocidad y conducir atento a las condiciones del tránsito, para que de esta manera podamos desarrollar nuestro desplazamiento en forma segura y no seguir lamentando hechos tan fatales como lo son los accidentes en el tránsito con resultado de fallecidos y lesionados. Temuco Televisión